Tú me enseñaste a besar Nunca podré olvidar el dolor Y aunque no estés para amarnos Siempre te he de recordar Y por eso quiero cantar Aquella nuestra canción Ya verás que suena triste Como un recuerdo de amor Que quedó en mi corazón Al cual tú perteneziste Yo no sé por qué te fuiste Sin darme una explicación El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú Por eso nunca te podré olvidar El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí El amor estuvo aquí Ese amor me diste tú El amor estuvo aquí Tanta lluvia en mí Tanta lluvia en mí Tan cansada en medio de esta Encrucijada Encrucijada Voy buscando El amor estuvo aquí De nuevo tropecer Quedándome sin fe Sin salida Lo que siento Y quiso estallar Y quiso estallar Olvidarme de la parte Que no entiendo Menos mal que por momentos En esta amnesia de vida Menos mal que aparecías Con el sonido de tu risa Menos mal Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que por momentos En esta amnesia de vida Menos mal que aparecías Con el sonido de tu risa Menos mal que me besabas Para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que me encontraste Hoy estuve Hoy estuve Sin fuerzas pa' seguir Pequeña me sentí Sin agacharme siquiera Me sentí Me sentí Me sentí Me sentí Menos mal que por momentos Menos mal que me abrazabas Menos mal que me abrazabas Para luego yo entregarme Menos mal que estás en mí Menos mal que está tu cuerpo Menos mal que me abrazabas Menos mal que me besabas Para luego yo entregarme, menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste Si estás conmigo, aunque esté roto, me siento vivo Me siento vivo Y para vos, Fernández de Ilea Yo solo quiero una rosadita, poder tocarlo con la puntita, nada más Con eso me conformo Yo solo quiero algún costadito, un pedacito, un cachiquito, nada más Esos labios tan lindos No escucho nada cuando me hablas, solo los miro como se mueven Mi boca se hace agua Una vergüenza cuando te miro, tal vez pongo cara de pervertido Es, es que tus labios matan Yo solo quiero una rosadita, poder tocarlos con la puntita, nada más Con eso me conformo Y con solo rozar tus labios, yo me conformo No escucho nada cuando me hablas, solo los miro como se mueven Mi boca se hace agua Una vergüenza cuando te miro, tal vez pongo cara de pervertido Es, es que tus labios matan Yo solo quiero una rosadita, poder tocarlos con la puntita, nada más Con eso me conformo Yo solo quiero algún costadito, un pedacito, un cachiquito, nada más Esos labios tan lindos Tan solo quiero Tan solo quiero Mi boca y tu boquita Ya no es más loba, ahora es gat, gat No me vengas a decir que no me quieres Hasta te pone nerviosa De saber con quien estoy De pensar que otra mujer duerme en mi cama Y otra vez saca las ganas Te das cruce al corazón ¿Qué pasó con esa loba, que gemía, que de noche no dormía, se burlaba de mi amor? Perdóname, sé la tuya, te comprendo Esa loba que gemía, en gata se convivió Ya no es más loba, ahora es gata, seduce y te atrapa, te arranca el corazón Es loba que anda sufriendo, buscando un buen cuerpo, curar su dolor Ya no es más loba, ahora es gata, seduce y te atrapa, te arranca el corazón Perdón, qué pena me das ahora Ya no mereces perdón No me vengas a pedir que sea tu amante Y no puedes olvidarme, que tu vida fue el mejor Imaginas las mujeres, que en mi cama, disfrutando de mi cuerpo Descubriendo mi pasión ¿Qué pasó con esa loba, que gemía, que de noche no dormía, se burlaba de mi amor? Perdóname, sé la tuya, te comprendo Esa loba que gemía, en gata se convivió Ya no es más loba, ahora es gata, seduce y te atrapa, te arranca el corazón Es loba que anda sufriendo, buscando un buen cuerpo, curar su dolor Ya no es más loba, ahora es gata, seduce y te atrapa, te arranca el corazón Qué pena me das ahora Ya no mereces perdón ¡Oy, oy, oy, oy! ¿A quién van a engañar ahora? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio regarás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás que quiero Detendrás valiento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se me olvidará la vida amándote ¿Ahora quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Ilógico 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 Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le dejará su aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasará las horas con calma? Y luego en mi silencio, deseará tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasar mil horas en la ventana Se le acabará la voz Llamándote ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo Me entiro, lloro en el espejo Y me siento estúpido Ilógico Ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si no soy yo Me entiro, lloro en el espejo Y me siento estúpido Ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Era un beso pa'l alma, en mi alma hasta el beso que pudo ser Tengo miedo con te quiero, salga de mi voz que me muera de amor Mi vida No quiero volver a mirarte, no sé si resisto a otro encuentro Prefiero buscar la salida, de modo que nada nos daña a los dos Te amé como a nadie en la vida, mi amor me pagas con engaño Júguete de tu hipocresía, hoy siento la angustia de tu desamor Me voy a llamar a silencio, para no manchar esta historia Prefiero guardar los momentos de amor y ternura, de vida y pasión Me voy a llamar a silencio, para no pronunciar tu nombre Tengo miedo de que un te quiero, salga de mi voz que me muera de amor A los amigos Tigre y Denis Formiga El sentimiento de Cali Te amé como a nadie en la vida, mi amor me pagas con engaño Júguete de tu hipocresía, hoy siento la angustia de tu desamor Me voy a llamar a silencio, para no manchar esta historia Prefiero guardar los momentos de amor y ternura, de vida y pasión Me voy a llamar a silencio, para no pronunciar tu nombre Tengo miedo de que un te quiero, salga de mi boca y me muera de amor Me voy a llamar a silencio, para no manchar esta historia Prefiero guardar los momentos de amor y ternura, de vida y pasión Me voy a llamar a silencio, para no pronunciar tu nombre Tengo miedo de que un te quiero, salga de mi voz que me muera de amor Tengo miedo de que un te quiero, salga de mi voz que me muera de amor Que iluminan el camino de ser, perdida Llenan tu mente de sueños que han hecho de ti, el balso una más Que bailas con uno y con otro pagando por ser, mujer Sueñas pensando que el tiempo te hará compañía y se detendrá Mentira Mentira Las fantasías te apartan de esta realidad, que trampa mortal Si es tarde ya no te perdona ni vuelve por ti, mujer Hasta cuando vivirás sin entender, que ya no podrás vencer jamás la triste realidad de ser mujer Sueñas pensando que el tiempo te hará compañía y se detendrá Mentira Mentira Que ya no podrás vencer jamás la triste realidad de ser mujer Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida ¿Suscrita Mi vida Morita Mi bab audiobook Mi Augen Aquel amor que yo te di, para qué, para qué Tanto amor que te ofrecí, para qué, para qué De qué nos sirvió, amarnos locamente, decirnos yo te quiero, para hacer el amor Ya verás mujer, que todo se olvida, aunque quieras volver No te perdonaré, aquel amor que yo te di, para qué, para qué Tanto amor que te ofrecí, para qué, para qué Y aquel amor que yo te di, para qué, para qué Tanto amor que te ofrecí, para qué, para qué Aquel amor que yo te di, para qué Para qué, para qué Tanto amor que te ofrecí, para qué, para qué Aquel amor que yo te di, para qué Mira mis ojos y verás lo que siento por ti Explorar en tu ser, me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor, sabes que sí Todo lo que hago, todo lo que hago, lo hago por ti Mira mis ojos y sabrás, que nada te oculta Soy como tú ves, tómame Quisiera poder, quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor, nada quiero, más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti No hay amor, como tú, y otro que, te ame así No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar Dime que sientes mi calor Nada quiero, nada quiero, más que tu amor Que luchar por ti, sufrir por ti, cada día sí Morir por ti, sabes que sí Todo lo que hago, lo hago por ti Todo lo que hago, lo hago por ti Mariana Tú te has cansado de mí, lo siento aquí en mi pecho A veces quieres huir, también tienes derecho ¿De qué te acusarás, lo mucho que te abandono? Solo te puedo decir, que nuestro amor es todo Que por noticia tengo que viajar, que por lo tiempo tengo para dar Pero las cosas se me han dado así, no hay otro modo Pero no piensas que te hago mal Porque te digo que yo soy como dos Estoy buscando un culo para dar Espérame, 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 espérame mi amor Solo por los dos Espérame, espérame, espérame mi amor Yo volveré Que por oficio tengo que viajar Que pronto tiempo tengo para dar Pero las cosas se me han dado así, no hay otro modo No piensas que te hago mal No piensas que te hago mal Porque te digo que yo sufro más No piensas que te hago mal Te estoy buscando un futuro para dar Espérame, espérame, espérame mi amor Solo por los dos Espérame, espérame, espérame mi amor Espérame mi amor, yo volveré Veinte años en el corazón de todos ustedes, a todos los fans, muchas gracias ¡Alo Gómez! ¡Johnny King! Canta esta canción del alma, grítala con fuerza y a toda voz Porque cantando todo brilla y cambia, la vida es corta, no penses en el dolor Ven y canta, que así se alegra el corazón, y así soñas, que a nadie le falta el amor Si sonreís, el mundo baila alrededor, imaginando un futuro mejor Canta esta canción con ganas, que salga de adentro tu sangre negra Que se escuche como magia, tu voz la mía y la de cosas te son Canta esta canción del alma, grítala con fuerza y a toda voz Porque cantando todo brilla y cambia, la vida es corta, no penses en el dolor Canta esta canción con ganas, que salga de adentro tu sangre negra Que se escuche como magia Te han dicho claro, no hay lugar para ti No te queremos ver, será mejor así Prepárate, prepárate, que tu reino llegue al fin Y vende Y vende Y vende Mejor comienza desde ahora a correr Tu sangre negra el macho nadie quiere ver Decídete andar, que te pueden barrer Y vende Y vende Y vende No pretendas volver Y vende 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 lejos, lejos, lejos Que nadie quiere ser Humillado por ti Con tus puños matón Mejor guarda el cañón Y vende 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 Gózalo, gózalo Con los mundiales Ya Y Jejejeje Ya 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 Ya